¿Te has encontrado casos de una mujer que te mira, pero no te atreves a ir, no sabes qué hacer, o incluso has ido y casi que te ha dado con un palo de alasco que le dabas? Pues, si quieres saber qué hacer si una mujer te mira y cómo seducirla, mira este vídeo. ¡Vamos allá! Primero, corrobora que ella efectivamente te está mirando. Te puedes encontrar con el caso de que tú miras mucho a una chica porque te gusta y de tanto que la miras, te acaba mirando. Si yo estoy así con ella, bueno, obviamente no vamos a estar tan cerca. Ella puede estar lejos, yo mirándola, y si la miro porque me gusta y me llama la atención, mi mirada es muy penetrante. Entonces, ella acaba mirándome porque ve que la miro. Claro, se incomoda. Entonces, si tú vas, es normal que no corresponda mucho porque se ha asustado. Pero, si tú aprendes a mirar un poco con picaresca, a hacer que sea receptiva, porque esto también se puede lograr con la mirada, no es lo mismo mirarla así, que mirarla así. Sonreírle, guiñar el ojo, porque se va a reír. Cuando sonríe o se ríe, ya tienes mucho ganado porque ese miedo, esa barrera se ha roto un poco. Ya como que te ha dado permiso, como que si vas, ya no va a estar así a la defensiva porque has conseguido con picaresca, mirándola así, sonriendo. Cuando te mira, pues que te corresponda. Entonces, abres mucho más las posibilidades. Cuando esto ocurre, has conseguido que ella te devuelva una sonrisa, sonría, que te corresponda en cierto modo con la mirada o sonriendo bien. ¿Ves? Cuando tú, por ejemplo, le guiñas el ojo o sonríes, pues no lo hagas en plan psicópata. Tienes que tener gracia cuando haces eso, no es en plan... sino así. El efecto es que ya te corresponda, sonríe, etc. Entonces, cuando lo haces, ya tienes permiso para ir, pero hazlo bien. No hagas que cuando te sonrías vas corriendo ahí como un perturbado, sino con tranquilidad. Vas y te puedes, por ejemplo, presentar o decir algo gracioso. Oye, ¿tú trabajas en correos? No, ¿por qué? Porque como no paras de mirarme el paquete, ¿eh? Hombre, eso tan bestia no. Yo ya lo he dicho alguna vez y sí que se ríen mucho. Te puede pasar si no se sabe en el chiste. Lo que pasa es que este chiste circula mucho por redes sociales y se sabe. Y es un poco bruto, puede que no reaccione muy bien. También puedes decir algo gracioso, soltar algo gracioso que tengas pensado, simplemente te presentas. Pero además hazlo de una forma más original o educado. Puedes hacer como, hola... Hola... Y le das la mano. En España, por ejemplo, no se da nunca la mano a una mujer. En el sexo opuesto siempre se dan dos besos. En vez de darle dos besos, de hola... Bueno, obviamente primero te presentas, ¿no? Si no pareces un asesino en serio sexual. Le dices, hola, ¿qué tal? Hola... Yo me llamo Dominique, ¿y tú cómo te llamas? Ah, yo Monique. ¿Monico o Mónica? Monique. ¿Y de dónde viene ese nombre tan espantoso? No, es verdad. ¿De dónde viene ese nombre tan molón? Ah, es que así me llamaba mi madre cuando yo era pequeña. Bueno, ah, muy bien, qué interesante. Pero es verdad. Sí, no he visto que no paras de mirarme y digo, joder, ¿esta qué quiere? ¿No para de mirarme en plan acosador? Claro. Y ella se va a reír porque tú se lo estabas haciendo. Entonces, a partir de ahí, tienes que tener una especie de guión o conversación para saber cómo causarle risa, una buena primera impresión y que esté receptiva a hablar contigo. Cuando se hacen este tipo de aproximamientos, ya son de carácter amoroso-sexual, que diríamos. Cuando digo amoroso-sexual, me refiero que ella ya te ve como un pretendiente. No es lo mismo que si os conocéis en una autoescuela y vais hablando que claramente eso es una amistad y hay una separación y desde ese primer momento ella te puede rechazar como posible amante y decir, este será mi amigo. Pero en este caso, la misma mujer, podría ocurrir eso y rompes directamente un poco esa barrera. Como son contactos en frío, tienes que ser así un poco más interesante. No puedes ser el típico coñazo, sino, hey, ¿y tú así que pareces interesante y que te mueves por la vida con alegría? ¿A qué te dedicas? Bueno, me he dedicado a la actuación, estudié sin hematografía. Muy, muy interesante. Gracias. Es la puta hostia. Si te dice algo así más interesante, puedes indagar un poco. Seguramente en este caso le gustaría mucho explayar y, oh, mira lo que hago, chúpate esa. Entonces le gustaría más explayarse, ¿no? Pero si te dice algo como, soy fontanero y soy fontanero. Soy electricista. Soy electricista y mola eso de ir poniendo los dedos en el enchufe. A ver, tampoco te pases mucho con parecer un tonto del culo, porque no te va a tomar en serio. Está bien hacer una gracia, dos, pero si no corres el peligro de que te etiqueten como un payaso y eso tampoco te conviene. Pues, ostras, pues no conozco muchas mujeres electricistas. Está mucho más interesante que lo que hago yo. Ah, sí, ¿y tú qué haces? Entonces ella misma me pregunta que qué hago y esto no lo teníamos ensayado chúpate esa. Entonces tú ya tienes que tener preparada una historia que quedes como, ostras, este tío es interesante. Normalmente esto lo tienes que tener preparado, de tal forma que tu historia es más impresionante. No empiezas a meter por ahí dinosaurios y cosas, sino tu historia, pero de forma que parezca más interesante y sin que llegues a ser sobrado. Mira, yo estudié informática, pero en un momento de mi vida decidí empezar a escribir en un blog. Un blog, entonces empiezas a contar tu historia así progresiva y ya te irá escuchando porque no sabe el final. Es algo interesante. Quieras escucharlo y ver cómo te desarrollas. Y entonces ya la tienes un poco más atrapada. Luego puedes indagar sobre a lo que a ella le gusta y seguir por ahí. Luego, cuando ya habéis hablado 5 o 10 minutos, dices, mira, me tengo que ir, pero quiero seguir conociendo a usted. ¿Te parece bien si intercambiamos los números de teléfono? Aquí podemos instalar una resistencia, le dices, no te arrepentirás, no voy a ser pesado, tranquila, si tú quieres me bloqueo. Y te da su número de teléfono, tú el tuyo, y a partir de ahí pues vas haciendo. Por regla general, cuanto más tiempo puedas hablar con ella, mejor. Intenta que sea el mayor tiempo posible, sin tampoco ser un acosador. Pero cuanto más tiempo hables con ella, más posibilidades tienes de que ese contacto derive en éxito. Si tú consigues hablar más de media o una hora contigo, una hora ya o más es lo ideal, te aseguro que una segunda cita es muy factible. Si quieres saber cómo enamorar a una mujer que te gusta y saber qué tienes que hacer paso a paso, te recomiendo mi videocurso de cómo enamorar a la mujer que te gusta. Lo encontrarás en VerdaderaSeducción.com en el apartado Vídeos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a este canal para recibir más vídeos de seducción, psicología, relaciones, etc. Suscríbete aquí abajo y dale a la campanilla para recibir nuestros nuevos vídeos. Espero que te haya gustado el vídeo y ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!